... Confirmado el adelanto electoral en Andalucía. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, comparece a esta hora, desde las ocho y media de la tarde, ante los medios de comunicación tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada esta tarde. Varios medios de comunicación ya han adelantado la fecha del 19 de junio para los comicios autonómicos. Muy buenas tardes. Segunda edición de Noticias Cádiz en este lunes 25 de abril. La Junta activa el plan funcional para la construcción del nuevo hospital de Cádiz. La viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, ha presentado el borrador de la iniciativa imprescindible para la viabilidad del proyecto y que ahora va a recibir las aportaciones de pacientes, colegios profesionales y universidad. El Gobierno andaluz inicia el proceso de aportaciones al plan funcional para la puesta en marcha del nuevo hospital de Cádiz. La viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, ha informado sobre la puesta en marcha de este proceso a partir de un borrador que ya ha elaborado la Escuela de Salud Pública de Andalucía junto con la gerencia y los profesionales del Hospital Universitario Puerta del Mar. El documento se completará ahora con las valoraciones de los sanitarios de los centros públicos de Cádiz, los colegios profesionales, las asociaciones que representan a los pacientes y la universidad. El plan funcional es un documento indispensable para el proyecto de construcción de cualquier hospital o centro de salud, según ha señalado la viceconsejera. Es el que verdaderamente va a definir cuál es el presupuesto de esa infraestructura y recogerá absolutamente todas las necesidades asistenciales que tenga que tener ese hospital. Y a la vez se está trabajando y desde la delegación del Gobierno se ha hecho de una manera ardua en que cuando nosotros tengamos terminado todo el plan funcional los terrenos también estén a disposición para poder ejecutar la obra. Catalina García ha calculado que el plan funcional se habrá ultimado en seis meses y ha informado de que en paralelo a su elaboración el Gobierno andaluz irá rematando los trámites necesarios para tener el solar de la antigua Construcciones Aeronáuticas a disposición de la Administración Sanitaria. Un solar que, recordamos, está pendiente de la permuta de unos suelos donde la Junta para la zona franca de Cádiz en el campo de Gibraltar. Cuando tengamos el plan funcional aprobado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria estamos hablando de unos seis meses. Decirle a los ciudadanos que agradecemos su paciencia, que nosotros nos encontramos un convenio obsoleto y que lo que pretendemos es darle viabilidad a ese nuevo hospital para que Cádiz tenga una mejor atención sanitaria. La Viceconsejera de Salud y Familias ha recordado las inversiones realizadas por el Gobierno andaluz en el Hospital Puerta del Mar para la optimización de unas instalaciones que se encuentran colmatadas, según ha señalado Catalina García. Como son las urgencias pediátricas con 800.000 euros, como es el Hospital de Día con más de 400.000 euros, como es la reforma de la cocina con 300.000 euros, la reforma de la sexta planta que tuvo un incendio con 1,6 millones de euros, o el nuevo robot de análisis clínico que ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros. Tras destacar la apuesta económica por el Puerta del Mar, Catalina García ha subrayado el esfuerzo de los profesionales del centro y los adelantos conseguidos. Entre ellos, los nuevos trasplantes de riñón con el robot Da Vinci, siendo el único centro en Andalucía donde se practican de los dos a nivel nacional junto con Barcelona y entre los 10 a nivel internacional, donde se pone en marcha esta técnica. Y la Universidad de Cádiz ha iniciado este lunes su primera semana sin el uso obligatorio de mascarillas en interiores. Una medida hacia la normalidad aprobada por el Gobierno que se ha acogido con optimismo y responsabilidad desde la comunidad universitaria. La Universidad de Cádiz suma un elemento más en su pretendida vuelta a la normalidad total. Tras el anuncio del Gobierno y casi dos años después de iniciarse el uso de las mascarillas, la obligatoriedad de llevarla en interiores deja también de aplicarse en los espacios universitarios. Creemos que igual que desde el mismo día que el Gobierno nos obligó a ponernos mascarillas, pues nos lo pusimos al día siguiente y en este caso pues al contrario. Una medida aprobada que en cualquier caso no deja al margen ni la responsabilidad ni la libertad individual de cada cual a la hora de seguir llevando la mascarilla. Diferente es la responsabilidad evidentemente de cada persona, de cada estudiante, de cada trabajador de la Universidad de Cádiz que decida ponerse o no ponerse la correspondiente mascarilla. No obstante, en cumplimiento de la nueva normativa, la UCA ha acatado las disposiciones aprobadas y ha abandonado todas las medidas anticovid previamente establecidas. Eso no quiere decir que sigamos recomendando el que se tengan precaución, el que en espacios cerrados, pues preferiblemente la gente pueda usar la mascarilla, pero no dejan de ser recomendaciones de carácter personal sin que tengamos ninguna herramienta para poder obligar. Y todo ello en la confianza de que este paso hacia el fin de las limitaciones por la pandemia sea definitivo. Esperemos que se mantenga y que no tengamos que volver para atrás. Y se pueda restablecer cuanto antes y de manera plena la normalidad que se vio trastocada por el COVID. Empezamos a otra época y ser optimistas y pensar que la sociedad va a sacar algunas conclusiones de todo esto que hemos pasado. Esperemos que sí. Los vecinos de la laguna cuentan con un número de WhatsApp para trasladar incidencias que ocurran en esta zona. Se trata de un nuevo servicio ideado por el policía de barrio Luciano Galán, que lleva trabajando al frente de esta barriada desde hace nueve años. Luciano Galán lleva 31 años trabajando como policía local en la capital gaditana y en 2011 fue designado como policía de barrio, un agente que trabaja a pie de calle y que se encarga de prestar servicios de prevención, vigilancia y auxilio. Luciano nos cuenta que el éxito de la policía de barrio radica en que al tener una zona asignada trabaja siempre en el mismo lugar. La ventaja es que conoce de primera mano a los vecinos, los establecimientos, los problemas o carencias y sabe en qué lugar actuar para intentar solventar y solucionar estos asuntos. Ya son tantos años que es mi segunda casa, básicamente. Vengo aquí, conozco a mucha gente y charla con uno, charla con otro. Y eso está bien, porque al final me entero de cualquier incidencia que surja y ellos a su vez tienen la confianza suficiente para hacerme llegar la información que ayude a mejorar la situación del barrio. Efectivo, porque siempre está por aquí, pase o no pase algo, preguntando cómo tal vamos, si hay alguna incidencia, cualquier historia. La verdad que es un muy buen chaval, estupendo. Se preocupa por todo el mundo, habla con todo el mundo, se preocupa de las cosas del barrio, en fin, está muy bien. Patrulla a pie. Es así como tiene un contacto más directo con los vecinos y vecinas que le tienen cerca para transmitirle sus preocupaciones. Precisamente en ese empeño de lograr un mayor acercamiento entre fuerzas de seguridad y la ciudadanía, Luciano ha creado un proyecto. Se trata de un número de WhatsApp a través del cual los ciudadanos pueden comunicar situaciones de riesgo que detecten en su entorno y quieran que la gente de policía la gestione directamente. En la era que estamos de la comunicación, de las redes y demás, no entendía cómo no se me había ocurrido esto antes y cómo no había hecho llegar a los vecinos este medio de comunicación que me parece más rápido, más ágil que el tener que verme para comunicarme algo. Yo imagino que normalmente, para cualquier incidencia de este tipo, habrá que pasar una serie de formularios, de historias y presentar papeleos, así es más directo. Bueno, pues la verdad que todo es más directo, o sea, porque a él lo conocemos, a Luciano, de muchos años aquí, entonces, claro, simplemente con ponerle un WhatsApp, ya cuando tenga un momento, pues pasa, comentamos, en fin, que está muy bien. Un proyecto que puso en marcha hace apenas dos meses, pero que está aún en periodo de adaptación. Al WhatsApp le llegan, sobre todo, incidencias relacionadas con vehículos abandonados, problemas con el pavimento o con la señalización en el tráfico. Un desnivel ahí en el acerado, que ha tropezado ya varias personas, y cierto es que, como en otra ocasión no nos pasó, hemos avisado a, por mediante WhatsApp, a los policías de barrio, y rápido se ha solucionado el tema, bueno, unos días hasta se ha solucionado. Ya, pues incidencias sobre el acerado, que están mal las condiciones, sobre la calzada, vehículos abandonados, básicamente son esas cosas. También alguna incidencia sobre alguna zona de riesgo, en el tráfico, como puede ser algún cruce. Un nuevo servicio a disposición de la ciudadanía, que espera redunde en beneficio del vecindario. Continuamos los logros y los retos para los mercados tradicionales españoles a revisión en Cádiz. La ciudad acoge este lunes un encuentro de la Confederación, que aglutina a las principales plazas de abasto del país. Cádiz ha acogido este lunes el encuentro de la Junta Directiva de la Confederación de Mercados Tradicionales de España, una confederación que aglutina a las principales plazas de abasto del país, con mercados de 11 comunidades autónomas. El Ayuntamiento ha organizado este encuentro de la mano de ASODEMER, la Asociación de Detallistas de las Plazas Municipales. La concejala de mercados Montemayor Mures ha destacado la gran oportunidad que esta convocatoria ha supuesto para Cádiz, tanto a nivel turístico como de promoción de los mercados Central y Virgen del Rosario. Ellos son los garantes, además del cuidado de los mercados tradicionales tal como lo conocemos, de los pequeños minoristas, de ese comercio local. Y para nosotros que estén aquí para compartir buenas prácticas, para visibilizar esos mercados es tremendamente importante. La Confederación de Mercados Tradicionales de España se constituyó en octubre de 2019 con la necesidad de visibilizar y defender la función social de los mercados como servicio público, protector de los pequeños productores y de la cultura local, además de establecer una cooperación conjunta para reforzar y compartir buenas prácticas. Llevamos ya dos años de andadura, los dos años más difíciles, los de más visibilidad para los mercados tradicionales, por lo que conllevaba el tema de la alimentación, del confinamiento y del esfuerzo tan grande que hicieron todos los comerciantes, pero ya incluso hasta de obra social. Montemayor Muresa ha señalado que contar con sitios singulares como los mercados fomenta el turismo sostenible, ya que favorecen el crecimiento de la economía local al tiempo que son reclamos, tanto por su continente como por su contenido. Bueno, es uno de los espacios que es más visitado aquí en Cádiz, entonces imagínate lo que supone para nosotros. Además, bueno, se dice que no se visita una ciudad hasta que no se ve su mercado, esa esencia. Han sabido mantener ese mercado tradicional, ese origen, ese comercio, como digo, de cercanía, de proximidad. Tenemos la suerte de ser nosotros el segundo, digamos, en quien caer de monumentos que más visitados de Cádiz. Y luego, bueno, pues dinamizamos también con ese rincón gastronómico que sirve, bueno, para darle un revulsivo y una visibilización a toda la zona. Entre los más de 100 mercados integrantes de la Confederación de Mercados Tradicionales de España se encuentran el de la Boquería de Barcelona, el Mercado Central de Valencia, el Mercado Central de Zaragoza, el Mercado de la Paz de Madrid, el Mercado de Triana de Sevilla, el de Nuestra Señora de África de Tenerife y el Mercado de Abastos de Vitoria-Gasteiz, así como el de la Ribera de Bilbao. Más de un centenar de personas desempleadas han acudido a la primera parada de la ruta Cádiz-Empleo. La demanda obliga de incorporar a un tercer técnico de selección de personal. Decenas de personas con cita previa para entregar su currículum y optar a uno de los 200 puestos de trabajo que oferta CLECE en la provincia. Junto a las puertas de tierra, este autobús y dos carpas han recogido las solicitudes de más de un centenar de gaditanos. Se busca personal de limpieza, de ayuda a domicilio, vigilantes de seguridad, profesionales de enfermería, psicólogos, auxiliares administrativos, jerocultores y técnicos de seguridad. Es lo que buscamos con esta iniciativa, buscamos llevar todo nuestro potencial a la hora de creación de empleo y a la hora de contratación, llevarlo a las zonas donde nos hace falta contratar personas. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta trabajo encontrar personal en cada uno de los municipios donde trabajamos. Entonces, si mamá no va a la montaña, pues nosotros llevamos nuestros técnicos de selección y nuestro equipo de selección a cada uno de los municipios. La capital ha sido la primera de las ocho paradas previstas por la ruta Cádiz-Emplea. La iniciativa abarcará el 80% de la provincia y trata de facilitar la empleabilidad de personas de colectivos vulnerables. El autobús de CLECE para este martes en Jerez, el miércoles en Chipiona, el jueves en Prado del Rey y el viernes en Tarifa. Culminará su itinerario el próximo 5 de mayo en San Roque. 20.44 en su comparecencia en directo ante los medios, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, acaba de confirmar el domingo 19 de junio como fecha para los comicios autonómicos en Andalucía. Continuamos con otros asuntos. Los sindicatos mayoritarios mantienen una ronda de encuentros con distintos partidos políticos y organizaciones sociales de cara a celebrar el 1 de mayo. La manifestación partirá a las 12 del mediodía de la Plaza Asturbal y concluirá en la Plaza de España. Las direcciones de UGT y Comisiones Obreras de Cádiz han mantenido un encuentro con el responsable de Política Institucional de Izquierda Unida, Rafael Aguilera, con motivo de la manifestación que tendrá lugar el próximo 1 de mayo. Con el lema La Solución, subir salarios, contener precios, más empleo, más igualdad. Desde los sindicatos mayoritarios han señalado que quieren poner el foco en las principales demandas de la clase trabajadora. De ahí que durante estas semanas se llevarán a cabo distintos encuentros con partidos políticos y otras entidades sociales para poner el acento en aquellos colectivos que actualmente se encuentran con movilizaciones. Hablamos de igualdad, hablamos de la necesidad de romper las brechas que existen y cuando hablamos de brecha, hablamos de las brechas de género, pero lógicamente hablamos también de la brecha territorial. Y lógicamente, como no puede ser de otra manera, desde una provincia como Cádiz es un caldo de cultivo para esa situación de desesperanza que tienen muchos jóvenes. Los trabajadores y las trabajadoras estemos ahora mismo perdiendo poder adquisitivo porque hay un nivel de vida que ha encarecido a la familia la mantención y el poder llegar al final de mes. Se ha encarecido todo, sin embargo, los salarios se siguen manteniendo. Y sobre todo en la provincia de Cádiz, una provincia que, como bien ha explicado la compañera, deja mucho que desear porque tenemos que tener también igualdad territorial. Y no puede ser que la provincia de Cádiz siempre sea la provincia de más paro que tiene toda Europa. En la capital, la manifestación partirá el próximo domingo desde la plaza de Asdrúbal a las 12 del mediodía y finalizará en la plaza de España. Les contamos además que Vox ha convocado una marcha en Cádiz el 1 de mayo contra las políticas laborales y económicas del Gobierno central. La protesta partirá a las 12 del mediodía de la Avenida de Astilleros con el presidente nacional del partido, Santiago Abascal, al frente, según ha anunciado la formación. 20.45, continuamos con otros asuntos. Irene García encabezará la lista del PSOE gaditano a las andaluzas. Esta tarde, la Ejecutiva Provincial ha ratificado la candidatura al Parlamento. El PSOE engrasa la maquinaria para la más que probable convocatoria de elecciones autonómicas en el mes de junio. El secretario socialista de la provincia ha confirmado los puestos de salida del partido para el Parlamento andaluz. La presidenta de Diputación, Irene García, encabezará esta lista que defiende, representa la lucha por el municipalismo, avalada por su experiencia en la institución provincial y su trabajo como alcaldesa de Sanlúcar. Una candidatura basada en el municipalismo y en el que queremos que encabece esa candidatura la compañera Irene García, presidenta de la Diputación, que creo que reúne de una forma total esa defensa del municipalismo por su tarea al frente de la Diputación Provincial de Cádiz, por su anterior tarea como alcaldesa de Sanlúcar y donde creo además que ha puesto todo el ejercicio o la principal actividad de la Diputación en la formación de planes de empleo, en la cercanía, en la proximidad a los pequeños municipios, a los medianos municipios. El roteño Rafael Márquez irá de número dos, la algecireña Rocío Arrabal de tres y Fernando López Gil en cuarto lugar. Solo repite del anterior mandato Noelia Ruiz, que irá en el quinto puesto de la lista socialista. Irene García ha agradecido la confianza de su partido y asume el reto con ilusión. Que no es un reto menor ser cabeza de lista de estas elecciones en la provincia de Cádiz y por eso lo asumo con enorme responsabilidad y con gratitud. Nosotros estamos preparados y preparadas para cuando se convoquen las elecciones. El proyecto de Juan Espada se inicia desde lo fundamental, que es una escucha activa con la ciudadanía, para que precisamente sea un proyecto que incorpore todos y cada uno de los elementos que nos hagan estar todavía más cerca de las soluciones, de las dificultades que tiene la propia ciudadanía. El salto de Irene García a la política andaluza supondrá su salida de la Diputación Provincial. Desde la Organización Socialista no han querido avanzar la hoja de ruta de su relevo en la presidencia, que con toda seguridad asumirá el secretario provincial y diputado en la corporación, Juan Carlos Ruiz Boix. Y el PP Gaditano ha acusado al equipo de gobierno municipal de la capital de olvidar las políticas de juventud, una situación que contrasta, según defienden, con las actuaciones a nivel regional desarrolladas por la Junta de Andalucía, con la aprobación del primer plan estratégico de juventud que han defendido desde nuevas generaciones. Se basa en seis ejes y 21 objetivos. 21 objetivos que vienen a cubrir las necesidades de los jóvenes. 21 objetivos que se llevarían a cabo a través de la educación, la formación, el empleo, el emprendimiento, la emancipación y vivienda, el fomento de hábitos saludables y la prevención de la violencia, así como la participación juvenil. Nosotros, como partido, tenemos un compromiso claro con los jóvenes. Y lo demostramos aquí, en el Ayuntamiento de Cádiz, pero también lo estamos demostrando en la Junta de Andalucía. Que a través del plan estratégico de juventud andaluza, que está dotado con más de 800 millones de euros, va a poner a disposición de los jóvenes también de nuestra ciudad para que se beneficien de los distintos programas contemplados dentro de él. Importantes problemas de tráfico se han generado esta mañana para acceder a Cádiz por el puente de la Constitución. Un accidente registrado algo antes de las 9 de la mañana en sentido de la capital ha provocado un considerable atasco en la circulación habitualmente densa, además el lunes, y a esa hora, por esa vía de acceso. El incidente se ha producido, al parecer, cuando la conductora de un vehículo ha colisionado por alcance a otro choque que le precedía en el tramo de descenso del puente antes de llegar a la rotonda de entrada. Un choque aparatoso que, además, ha ocasionado la interrupción del tráfico por esta vía durante más de una hora hasta que se ha podido restablecer. Este accidente se ha saldado, además, con dos heridos leves de las personas que viajaban en los vehículos implicados. Y esperanzadoras previsiones turísticas para el Gran Premio de Motos de Jerez. Según el vicepresidente de la Junta de Andalucía, se espera, y en absoluto, en la localidad jerezana y la bahía del 29 de abril al 1 de mayo. Tras dos años sin público en las gradas de circuito de velocidad, este 2022, el Gran Premio de Motociclismo vuelve a la normalidad. Según ha anunciado el consejero de Turismo, las previsiones hoteleras para el fin de semana del 1 de mayo son cercanas al 100% de ocupación. Espera Marín que la afluencia a este evento recupere los índices previos a la pandemia e incluso los supere por las ganas acumuladas tras dos años sin poder asistir por las restricciones COVID. Las previsiones son de un lleno absoluto en todo lo que es la bahía de Cádiz, en todo lo que es la zona, como solía ser habitual ya antes, pero incluso incrementado este año porque había muchas ganas, igual que ha pasado con la Semana Santa, igual que va a pasar con la feria, de poder disfrutar de todos estos espectáculos. Así que Jerez y toda la bahía de Cádiz y todo su entorno rozará nuevamente el lleno de ocupación hotelera, algo muy importante, por supuesto, pero sobre todo, como te decía, vamos a volver a disfrutar de las motos, que es lo que nos gusta a todos. Así que sin duda va a ser un espectáculo como siempre lo ha sido y hay muchísimas ganas de que llegue ya el próximo jueves. El Cádiz Club de Fútbol ha puesto a disposición de sus abonados entrada a zapar el encuentro ante el Sevilla del próximo viernes 29 de abril a las 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán. Desde esta mañana los aficionados han realizado colas en las taquillas del Estadio Nuevo Mirandilla. Han podido retirar un máximo de una entrada por Carnet y son localidades para la grada de Gol Sur del Estadio de Nervión. Hasta agotar existencias estarán a la venta hasta el miércoles a un precio de 25 euros. El horario de taquillas será el habitual de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 y media a 8 de la tarde. En lo deportivo, la plantilla ya ha comenzado a preparar el choque en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz. Y en la segunda división nacional femenina de fútbol sala el Cádiz cayó derrotado en la Mirandilla del Campo del Sur por 1 a 6 ante la Algaida. El conjunto de Kiko Oliva tiene cuatro jornadas para conseguir la permanencia de categoría. Un punto separa a las gaditanas de la Unión Deportiva Alameña. El próximo fin de semana visitará a la Unión Deportiva La Cruz Villanovense. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz soleado durante toda la jornada. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 20 grados de máxima y los 11 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del oeste en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos matinales con brumas en el interior y despejado en el resto. Las temperaturas en ascenso fluctuarán entre los 22 grados de máxima y los 8 grados de mínima de Olvera. Los vientos soplarán flojos variables y de poniente siendo de Levante en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla Doleajes y Mareas. Doleajes y Mareas. Cruz Roja ha presentado su nuevo sorteo del oro. Una ocasión extraordinaria para contribuir a ayudar a la organización. Además, en un momento clave por el aumento de necesidades que atiende. Oro parece, acogida es, bienestar es, protección es, Cruz Roja es. Con estos lemas se ha presentado el nuevo sorteo oro de la organización. Una presentación que desde Cruz Roja Cádiz se ha querido hacer a toda la sociedad gaditana para reclamar su implicación. Queremos su implicación, su implicación y su apoyo. Nos apoyen en esa solidaridad que lamentablemente estamos viendo desde el inicio del año que cada vez tenemos más necesidad para compartir. Y es que el fin último de esta iniciativa no es otro que recodar fondos para poder dar respuesta a todas las necesidades que desde Cruz Roja se atienden. Y sobre todo algo muy importante que nos ayuden a ayudar a las personas. Además, la recaudación de este sorteo oro 2022 llega en un momento fundamental. Más allá de las penurias generadas por la invasión de Ucrania y del escenario mundial, las necesidades también han aumentado considerablemente en nuestro entorno más próximo. No tenemos que ir a Ucrania para ver el sufrimiento de las personas, sino en la cercanía, en nuestra provincia, en nuestros barrios y lamentablemente como consecuencia de la crisis que todavía nos ha dejado esta pandemia de la que ya estamos saliendo, pues son muchas las familias las que necesitan esa solidaridad. Al margen de los 3 millones de euros que se reparten en premios, desde Cruz Roja en Cádiz se insiste en que este sorteo... Y siempre toca porque de alguna forma tenemos que ver que cuando tú estás comprando ya estás participando, en hacerles la vida más fácil a las personas, en darle oportunidades. Y algo muy importante, todos los boletos que se vendan en la provincia de Cádiz, el impacto va a ser para las personas necesitadas de la provincia de Cádiz. Este sorteo del oro 2022 de Cruz Roja se celebrará el próximo 21 de julio y desde hoy mismo ya se puede contribuir a sus fines comprando alguno de sus boletos de solidaridad, protección o bienestar. Y ha aprobado el precio de las entradas para el concurso de carnaval. El lugar y la fecha para la venta se anunciará con unas dos horas de antelación para evitar las largas colas de madrugada a la interperie. El concurso de agrupaciones de adultos en su fase de preliminares tendrá precios desde los 30 euros en butaca a los 15 de paraíso. En semifinales se incrementa y oscila de 30 a 60 euros y la final desde los 90 a los 45 euros. Las taquillas para la venta física de localidades estarán situadas en el Gran Teatro Falla aunque se habilitarán otros espacios en los inicios de venta de entradas en cada fase. Por internet será en la web de Vacantix y el Ayuntamiento recomienda el registro previo en la web para facilitar el procedimiento de compra. En cuanto a la cantera en semifinales las entradas costarán de 3 a 7 euros y en la final de infantiles y juveniles entre 12 y 5 euros según la localidad. Cada solicitante podrá adquirir un máximo de dos entradas por función y estarán personalizadas para lo que se requerirá el DNI del titular. 20.59 hasta aquí la información que nos deja hasta el momento este lunes 25 de abril. Siguen informados en ondacadip.es Como siempre gracias por su atención y muy buenas noches.